Vamos primero a coger una llamada que tenemos desde Puerto Rico, tenemos al profesor Ismael Müller que está con nosotros. Saludos Ismael, ¿estás por ahí? Buenas noches a este amigo y a todos los que escuchan. Buenas noches, esta noche hemos invitado a Ismael Müller a que abra un tema que es el tema de esta división que está ocurriendo en lo que se llama la Unión Europea y él va a abrir el tema y lo va a dejar abierto porque este es un tema del cual vamos a tener que seguir hablando según hemos seguido algunas secuencias de temas como en Venezuela, como en Colombia, como lo hemos hecho con la Loma Miranda este es un tema que más adelante se va a abrir más. Así que Ismael, los micrófonos son tuyos háblanos sobre lo que está pasando con la Unión Europea. Sí, cómo no. En estos momentos Europa, lo que se conoce como la Unión Europea está atravesando por lo que posiblemente es su peor crisis económica y política desde la Segunda Guerra Mundial. Y en este momento, en Europa, para que tengan una idea, en la zona de la Unión Europea el desempleo oficial cuenta sobre un 12%. La zona completa está en recesión desde el 2008. Ya no se habla de una recesión, se habla de una depresión económica en la zona europea. Y como consecuencia de esta crisis y de las políticas de austeridad fiscal que ha estado implementando Bruselas, que es la capital de la Unión Europea, se ha dado toda una serie de situaciones donde, por ejemplo, ha habido movimientos de protestas masivos, los sindicatos han estado protestando, pero también se han dado manifestaciones políticas de la ultraderecha. Ha habido un renacer del fascismo europeo, parecido al que hubo durante la década del 30, apres de la Segunda Guerra Mundial. Vemos cómo en las últimas elecciones europeas los partidos de ultraderecha y los partidos fascistas, algunos abiertamente pronazis, obtuvieron una gran cantidad de votos. También hay un movimiento bien fuerte para separarse de diferentes países, para separarse de la Unión Europea y disolver la Unión Europea de una vez por todas y volver otra vez a una situación parecida a la que había previo a la formación de la Unión Europea. La razón fundamental por la que Europa se encuentra en esta crisis, básicamente por la implementación durante los últimos 30 años de lo que se conoce como las políticas neoliberales. Estas políticas que fueron iniciadas por Margaret Thatcher en la década del 80 y que posteriormente después fueron avaladas por Ronald Reagan en los Estados Unidos y eventualmente fueron impuestas a muchos países fuera de Europa y Norteamérica. Básicamente estas políticas lo que plantean es la reducción de las contribuciones a los más ricos, a las corporaciones, eliminación de leyes laborales, eliminación de leyes ambientales, en reducción de beneficios y de ayudas sociales a las personas más pobres. Y obviamente la consecuencia o la razón de esto es precisamente para favorecer la acumulación de capital y de riqueza por parte de las grandes corporaciones europeas y norteamericanas y obviamente hacer que los ricos sean más ricos. Durante los últimos 15 años el ingreso del 1% más alto tanto en Estados Unidos como en Europa y dicho sea de paso en Puerto Rico también se ha duplicado. Hace 15 años atrás el 1% recibía el 17% de toda la riqueza que se producía y hoy en día aproximadamente el 30% de todo el ingreso total es recibido por el 1% de la población más rica. Obviamente la medida en que el grupo más rico aumenta su ingreso lo hace expensa de los grupos más despavorecidos, especialmente de los trabajadores pero también de los sectores más pobres de la sociedad y también de los sectores medios. Así que vemos un empobrecimiento tanto en Estados Unidos como en Europa de las clases trabajadoras de los sectores medios y esta situación es la que ha creado la crisis económica que ha empezado a la crisis política. En Europa la crisis política tiene una dimensión en términos del choque entre los grandes gobiernos que controlan la Unión Europea que son Inglaterra, Francia y Alemania que son las tres potencias económicas, sobre todo Alemania que es la potencia principal y es la que lleva prácticamente la voz cantante en términos de la política fiscal, de la política financiera y de la política económica en Europa. Y básicamente lo que estamos viendo es como primero los países más ricos de Europa, los países más grandes crecen económicamente a expensas de los países más pequeños y de los países más pobres de la Unión Europea como Grecia, Portugal, España, Irlanda. Entonces vemos como por ejemplo durante toda la crisis de Alemania que es la economía principal europea se ha mantenido un crecimiento económico bastante saludable ha mantenido, no ha entrado en políticas de austeridad tan severa como las de los otros países ahora mismo tiempo vemos como se ha ido a la banca J países como Grecia, Portugal, Irlanda para mencionar algunos, pero la lista sigue Rumania, la República Checa, Polonia y Hungría en estos días también o sea que todos son los países, sobre todo los países de Europa del Este y los países del Sur, Italia por ejemplo también están en estos momentos en una recesión severa y esta crisis económica que realmente es una crisis económica para los sectores de Europa porque la realidad es que la crisis ha beneficiado mucho a los sectores más ricos de Europa de la misma forma que ha ocurrido en Estados Unidos obviamente los países más ricos de Europa son los que siguen empujando esta política porque beneficia a las grandes corporaciones sobre todo las corporaciones alemanas y también a los bancos ingleses o sea, en Europa, en Inglaterra es la que lleva a la voz cantante en términos de sistema financiero tiene su moneda aparte es uno de los pocos países que pertenece a la Unión pero no usa el euro por el otro lado en términos de la política industrial y la política exterior y comercial de Europa la voz cantante la lleva Alemania y en ese sentido vemos cómo se dan dos tipos de divisiones primero, por un lado los países más pequeños los países más pobres de Europa cómo se manifiesta esta división con respecto a los países más ricos y más grandes de Europa porque están en desventaja son obviamente los que están llevando la peor parte de la crisis pero por el otro lado vemos esta confrontación también entre Alemania e Inglaterra por el control por mantener su espacio económico sigue siendo una potencia financiera aunque ya no es una potencia económica y Alemania que es la potencia económica pero no tiene la fuerza financiera que tiene por ejemplo Inglaterra entonces vemos este choque de Inglaterra por un lado tratando de empujar una política beneficiosa financiera y Alemania por el otro lado chocando con Inglaterra porque además lo que le interesa básicamente es seguir impulsando una política de desarrollo industrial y de crecimiento industrial así que Europa está ahora mismo sometido a fuerzas a centrífugas por todos lados por un lado los países pequeños que se están planteando seriamente el salirse de la Unión porque realmente la Unión va en contra de ellos y por el otro lado los países grandes que chocan también Inglaterra, Alemania Francia, Alemania por ejemplo también tienen un choque bien fuerte e inclusive en Alemania se ha planteado el sacar a Inglaterra de la Unión Europea en estos días precisamente Inglaterra estaba amenazando con retirarse de la Unión Europea o hacer un referéndum al respecto y Alemania el contexto es que es muy bien que bajada y se vayan pues acaben y vayan siendo una vida y dejernos Europa a nosotros para terminar la pelea de ver quién es el que controla Europa si es Alemania o si es Inglaterra así que en ese sentido Europa está sufriendo toda una serie de crisis también esta crisis tiene otra tercera manifestación en términos de división en Europa y es que vemos que hay muchas áreas muchas regiones europeas que nunca han tenido autodeterminación nunca han tenido un proceso de autodeterminación han sido regiones que han sido han operado más como colonia de las naciones más grandes vemos el caso de Cataluña en España tenemos el caso del País Vasco esas dos regiones españolas que hace tiempo que están tratando de separarse precisamente va a haber una consulta en Cataluña para preguntar a la población si se quiere separar de España vimos algo parecido en Escocia hace poco en el caso de Escocia por apenas un pelito no se separó de Inglaterra pero hay otros casos también porque tenemos por ejemplo en Italia la parte norte de Italia que es una parte industrial que es más industrializada se quiere separar del sur que es más más agrícola vemos también el caso por ejemplo de Normandía en Francia donde hay un movimiento independentista vimos cómo se desintegró Yugoslavia también y ese proceso se sigue dando en Europa obviamente otro problema que tiene también Europa y es otra dimensión del problema es la presión que tiene de Estados Unidos Estados Unidos como potencia dominante en el mundo quiere usar a Europa como socio menor y usarlo para muchas de las aventuras en el caso específico de Europa en el caso de Ucrania vemos cómo Estados Unidos presiona a Europa para tratar de fomentar una guerra en Ucrania con Rusia y seguir empujando esta política de hostigamiento hacia el país justo que Estados Unidos ve como como una como un jeto o como una o como un poro de poder que podría ser de frente eventualmente a los planes hegemónicos igual que China ¿no? y vemos la manipulación tanto de los mercados por ejemplo ahora mismo podemos ver el desplome que ha habido de los precios del petróleo Vladimir Putin decía precisamente ayer que detrás de esto no había nada de mercado ni de oferta y de demanda que esto era una jugada política y la intención era obviamente perjudicar una vez más a Rusia que su principal rubro de exportación es el petróleo ¿no? y Rusia es parte de Europa ¿no? así que en ese sentido vemos toda esta situación que es extremadamente compleja que tiene visos de que no se va a resolver pronto y que posiblemente se profundice mucho más en los próximos años incluso en los próximos meses vamos a ver toda una serie de situaciones bien interesantes ahora mismo en Francia hay protestas masivas en contra de la brutalidad policiaca en Bruselas esta semana hubo manifestaciones donde cientos de miles de personas en la calle protestando en contra de la política neoliberal y de esta política antiobrera de Bruselas que se le impone a los demás países ¿no? y este es el problema de la pérdida de soberanía de los países porque en Bruselas hay un grupo de tecnócratas europeos que representan las grandes corporaciones quienes están tomando las decisiones inclusive los propios gobiernos gobiernos como Grecia o Portugal no tienen absolutamente ya ninguna soberanía y están bajo el control de Bruselas y Bruselas es el que determina la política económica de estos países obviamente en detrimento de las clases trabajadoras esto eventualmente va a seguir profundizándose y durante los próximos meses vamos a ver vamos a estar pendientes porque Europa va a dar mucho de que hablar si realmente vamos a tener que hablar durante los próximos meses sobre esos temas María Luisa dime aunque decía que no puedo hablar mucho pero algo que es interesante en todo esto es que los europeos el pueblo europeo no está en condiciones de seguir viendo que sus sus intereses estén afectados por ellos recorrer o sea por ellos darle socorro a los bancos y olvidarse de las necesidades de los pueblos Europa ahora mismo yo le decía a alguien cuando tú decías yo me voy para España por ejemplo de República Dominicana tú decías yo me voy para España la gente lo veía como algo de prosperidad pero ahora sí positivo de que prosperidad pero ahora tú dices yo voy para España y voy para ti da lo mismo porque ¿a qué va? a ver miseria o sea que esa unión europea la emigración de España hacia América Latina se ha incrementado al punto de que la mayor parte de los emigrantes españoles sobre todo jóvenes profesionales están emigrando sobre todo a Chile y Brasil donde donde se está donde se está dando un crecimiento económico sostenido y donde hay muchas más oportunidades en España para que tengan una idea el desempleo oficial está en un 25% y el de los jóvenes es un 50% bueno este y otros temas Ismael sabemos que se van a cubrir en la próxima semana te agradecemos tu participación gracias por abrir el tema y esperamos que en la próxima semana te tengamos por aquí ampliando ese tema y los compañeros van a estar aquí atendiendo esa situación contigo gracias y buenas noches